¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí? ¡Va, viendo ο vai! Bueno y este es el regalo Y ahora, ¿cómo demonios llevo todo esto de vuelta al teatro? Pues vamos directos al teatro. ¡Oye! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué menudo jaleo esta noche! Con los trajes de Madame Bertin seguro que tendremos a gente mucho mejor vestida. ¡Suscríbete! Tiene que hacer una aventura, una de nuestros agentes está preparado para comprarlo con libras falsas. Ve a Biaf y asegúrate de que salga bien. Hay que cruzarse, ¿así? Sebra bien, pero... ¡Suscríbete! Un momento... Un momento... Pero no me besides 85, no me es. ¡No soy más que retenece! ¡Gracias! 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 ¡Hombre pues... Están aquí al lado! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¿Qué ha pasado? Renard se lo olió. Sus hombres se fueron con el diamante. Tendrás que recuperarlo. Hay alguien preparado para sacarlo del país, pero debe recibirlo en menos de una hora. ¡Deprisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No estamos vivos! ¡No estamos vivos! Estás solo, compa. Oye, ¿qué tal si...? Gracias. ¡Ahí está! Bueno, a ver, yo en teoría le he parado el ataque, pero... ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abaja! Ya que estoy, pillo el escudo de aquí. Ya que estoy. ¡Abaja! Tiene una pinta de que este va a estar encerrado en algún sitio. A ver si está con un pavo. ¡Abaja! Tomama. Solo un intento. Vale. ¡Abaja! 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 ¡쳤aba! ¡Ah, ¡ah! ¡Abaja! ¿Vale? Pues ahora sí que se empieza a notar fuerte la mejora. ¡Vale! ¡Détruisez les temples de l'Oppression! ¡Vale! ¡Vale! ¿Uno me va a dar? ¡Eso es! ¡La Medifina! ¿Cuánto tengo de...?